Las mujeres todo el tiempo nos dicen cómo tiene que ser nuestro cuerpo. Si estás muy gorda, estás muy gorda. Si sos muy cuadrada, sos muy cuadrada. Si sos demasiado flaca, si tenés muchos pelos. Si sos muy alta, porque sos muy alta. Si sos muy flaca, porque sos muy flaca. Si tenés curvas, tenés demasiadas curvas, sos muy rayiza. Si tenés estrías, si tenés celulitis, si tenés ojos muy grandes, si tenés ojos muy chico, que tenés que maquillarte para que el mentón sea más punteagudo, para que no. Todo el tiempo son mandatos de cómo es nuestro cuerpo y que siempre nos hacen sentir que nuestro cuerpo está mal, por lo que sea. Si somos flacas, si somos gordas, si somos altas, si somos bajas. Porque el objetivo es dañar la autoestima de la mujer. Vamos a ir trabajando en, bueno, qué nos pasa cuando nos enfrentamos a una vecina, amiga, que está viviendo una situación de violencia. Primero es qué sentimos, que es como lo más visceral, y sin tapujos. O sea, todo, todo lo que venga de lo que se siente. Después del sentir, vamos a ir al pensar, qué pienso. Después vamos a ir a las manos, vamos a ver qué hago, qué puedo hacer. Y la última es, en los pies, qué no hacer, ¿no? Cómo no meter la pata. Miedo, nervios. Pero aparte es como una sensación visceral re rara, ¿no? Porque es como mirar la mezcla, ¿no? Entre la empatía de ser como abrazadora con la mujer que está en esa situación, pero a la vez violencia, como la mezcla de eso. Tristeza también. Es lo que decía Lee de la panza. Tristeza. Sí, angustia. ¡Gracias! 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 Y a las manos! Pero es que ese juicio... Es que puede ser acá, pero acá ya sería... Pienso, bueno, ¿con quién cuento? ¿Quién está a mi alrededor? ¿A quién llamo? Podría entender la situación. Entender la situación, contextualizar. Entender la situación me suena como empezar a armar como el plan de acción, ¿no? Como, bueno, ¿qué hago con esta persona? Y me parece más del hacer. Yo estaba trabajando con el Chapi, estaba trabajando en un lugar donde había un departamento y detrás de la puerta se escuchaba un estruendo, una violencia, pero era detrás de la puerta. Entonces no sabíamos quién era la víctima, el victimario, se escuchaba mucho. Sí, sí. Una acción de violencia había. Nosotros caímos a trabajar ahí. Ni siquiera somos los vecinos de la persona. Claro, sí. Y los vecinos no accionaban. Entonces estábamos como, ¿qué hacemos? Que nadie se mete, ¿no? Es como, ah, problema de ellos. Porque a veces te metés y se violentan contigo también. Entonces es muy delicado. Entender que alguien... Uno piensa todo eso. Después está la realidad. Con mis manos, ¿qué es realmente lo que puedo hacer después de todo lo que pensé? Porque yo pienso un montón de cosas, pero ¿puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Según los recursos. Según los recursos, según el caso, según la persona que está siendo víctima, si quiere ser ayudada o si no. Por eso. Como que hay un montón de cosas. Pero en eso que él decía de quién es la víctima, yo ahí me doy cuenta, escuchando eso, que yo... O sea, si a mí viene una mujer y me dice, pasó, ta, 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 lo que sea, yo lo primero que voy a pensar es que le voy a creer. Muchas veces que ha compartido ha sido juzgada y ya tiene ese peso en la escucha de una más que me está diciendo qué hacer, que me está tomando como tonta, como vaga, que estoy en esa porque quiero. No me vengas a decir qué hacer, también porque está en esa situación psicológica de que está siendo suprimida, que todo el tiempo alguien le está diciendo qué hacer, a dónde ir, cómo... Claro, claro. Entonces ya hay esa situación en que hay una condición de rechazo a una información o una orientación. Dejar de poner el foco también en la situación de violencia y poner el foco en ella, por ejemplo, en mi amiga, en lo bueno que tiene para hacer, en lo que merece, en lo buena persona que es, como buscarle, aumentar la autoestima y como... Sí, en ese aspecto de no meter la pata yo pondría como no revictimizar desde la opinión, ¿entendés? ¿Y por qué no saliste? ¿Y por qué no te fuiste? ¿Y por qué no...? Maravillosos. Bueno, este cartel lo que hace es explicar un poco lo que sucede en muchas familias de nuestro país y de otros lugares del mundo, donde existen secretos familiares que en realidad lo que perpetúan es la violencia física y sexual hacia la mujer. Son cosas no dichas que se transmiten de generación a en generación y donde las mujeres hemos tenido que preservar ese secreto familiar, donde muchas veces las mujeres también son cómplices, por eso es importante visibilizar que acá no es una lucha de mujeres contra hombres, sino que en realidad la complicidad viene por un secreto familiar que se perpetúa de generación en generación y del cual generalmente las mujeres somos la mayor parte de las víctimas. ¿Qué? Emociones. Ay, me dio una cosita aquí. Sí, como que primero habíamos pensado el corazón, pero después como que las bajamos a la panza, ¿no? A la estancia. Porque como que todas coincidíamos en que la primera reacción es como una especie como de querer empatizar, pero a la vez sentir un montón de nervios, enojo, bronca, y un montón de cosas como a nivel visceral. En medio de esa explosión de emociones también viene a veces esa respuesta de responder a la agresión con agresión, ¿no? Como algo que yo qué sé, algo que pueda ser comúnmente potente, que pueda enfrentar a eso. Dolor, ansiedad como de querer hacer, angustia, tristeza, ganas de hacer, accionar, empatía y frustración. Poder conectar con ese nivel de las emociones que nos producen a nosotras es darnos cuenta que todo eso que a nosotros nos produce, eso está también en la mujer que está viviendo esto. Es muy importante darse cuenta de que somos un reflejo en el encuentro con la otra persona. Entonces poder dilucidar que eso también le pasa a ella, toma cuerpo ahí la empatía. El tema de los juicios y prejuicios que se vienen siempre a la cabeza, aunque digamos que no siempre venimos a ver cómo es posible que esta agorización se dé cuenta. O el prejuicio de este chabón y enojarnos con también sentir ese enojo y prejuzgar eso que decías tú. Yo no permitiría esto. Y ahí es donde viene el vínculo con la metida de la pata, que a veces generamos en el hacer ayudas, pero ayudas donde pensamos que poniendo un límite a la mujer estamos ayudándola. Y yo lo viví y cometí ese error con una amiga que era víctima de violencia de género. Decirle, si tú vuelves con él yo no te voy a ayudar más porque realmente si tú elegiste estar en una relación tóxica, viaje tuyo. Una cosa es lo que pensamos nosotros, nosotras que estamos acá en este taller y que estamos haciendo un trabajo y que estamos indagando la temática. Y otra cosa es lo que piensa la comunidad en general con respecto a esto, ¿no? Que el vecino, la vecina, el de allá abajo, como decimos nosotros, los de acá arriba, como que no es la misma posición según las herramientas que vos tengas. Toda la pregunta que usted se hace con el agresor, que en realidad, bueno, ¿no? Qué posición tomar y todo eso, que en realidad lo importante es tomar posición en contra de la violencia, no en contra del agresor. Y alcanza con eso. Y además, si tomamos posición en contra con el agresor, es la propia mujer que va a tomar la defensa del marido, de lo que fue su novio. La persona que está en esa situación muchas veces tiene pocas posibilidades, por estar tan inmersa, de poder pasar a la cabeza. Entonces, parte de nuestra intervención, de nuestro acercamiento, tiene que ver con eso. Bueno, pensamos, ordenamos. Esto por acá, aquello por allá, y ahí pasamos al hacer. Refugiar, nos planteábamos como estas cosas de, en el momento de empatizar, como que si necesito un refugio, la llevo a mi casa, como hasta dónde involucrarse, y como que todas coincidíamos que sí, que en ese momento el hacer es como el sostén. Porque lo que implica que esa mujer haga la denuncia, o que sea parte de ese agresor, es como pérdida de un montón de cosas, de su espacio, de su vivienda, quizás de su trabajo. Entonces, como que en el hacer tiene que haber, en ese tendido de redes, un sostén físico de esa mujer. ¿Qué es lo que podemos llegar a ofrecer? Como vamos a la casa de, ¿quién querés ir? Pero siempre, más que nada, escuchando qué es lo que está precisando la persona, para ver cómo proseguir sin pasarnos por encima. Como, vení, vamos, no. ¿Qué es lo que querés hacer? La acción es escuchar, o sea, es ver qué necesita preguntar, y también decíamos eso, a veces no tenés que sacar, o sea, esto de no la vas a sacar, no podés hacerlo, pero en esas preguntas ayudás a que la otra persona se empiece a cuestionar cosas que por ahí hasta ese momento le parecían naturales o eso. En esto mismo, de todo lo que nos pasa, ya, tipo, tendemos redes, preguntamos, vemos, todo eso que también se nos puede activar, y no olvidarnos que en realidad lo más importante es creerle. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que está sintiendo? No olvidarse que esa mujer que está en esa situación por mucho tiempo fue negada, que no está teniendo un lugar, que su autoestima está allá, en el último orejón del tarro, y entonces no tiene voz, no ha tenido un lugar donde expresarse, no ha tenido un lugar donde sentirse contenida, alguien que la escuche, que la abrace. Informarse e informar, que tiene todo que ver con este movimiento político que estamos haciendo, porque somos agentes transformadores y en transformación, entonces no se lucha solo, porque de hecho se pierde, es una guerra, y si vamos solos, la contención es eso, es nuestro ejército, es cuando nos fortalecemos y vemos que no estamos solos, porque tampoco nos pasa solo a nosotras, pasan con un montón, entonces es una cuestión colectiva, y como tal tiene que ser organizada y alimentada desde el individual. ¿Cómo se toman las decisiones en tu casa? Juntos, sí. Con mi marido siempre hablamos. Pero después hacía exactamente lo que él quería. Entra en casa y ya con su sola forma de mirarnos, sabemos que no le fue bien, que todo le puede molestar. Él entra y sale de mi vida cuando menos lo pienso, entra y sale cuando quiere. Una vez que se mete en mi casa, no lo puedo sacar. Le tengo miedo, sí. Mucho. El día que tomé conciencia que era una persona y no solamente su esposa y la madre de sus hijos, empecé a rechazar su violencia. Música ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gracias! Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás todo el recorrido, las cumbres y las montañas. El largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos. Y ve, frente de sí, un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no existe otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. No hay otra manera. El río no puede volver. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar al océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo. Porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en océano. El río no puede volver. El río no puede volver. El río no puede volver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.